Bien, en el consejo médico de la semana les recomendamos poder asistir a su cita con el especialista, en este caso va a ser el médico oftalmólogo, para que él pueda atender sus problemas visuales de sus anteojos, de sus medicamentos y no cometer el error de ir a cualquier lado a comprar los lentes sin ninguna prescripción o comprar colirios o medicamentos que pueden adquirirlos en cualquier otro lado también fuera del consultorio, entonces por favor mucha atención, la síntesis de este mensaje va a ser asista a su médico, asista a su consulta por especialista, creo que nada nos cuesta y vamos a crear una mejor cultura en nuestro país para poder tener una prevención en lo que es la salud en general y la salud de nuestros ojos.